La ciudad de Guadalajara, Jalisco no deja de sorprendernos, y es que el ritmo con el que salen nuevos proyectos en la Perla Tapatía es impresionante, porque de forma literal cada semana se dan a conocer de uno a dos proyectos nuevos, y hay elementos suficientes para considerarla como la ciudad mexicana con el mayor número de desarrollos y proyectos inmobiliarios, superando a gigantes como Monterrey o la Ciudad de México, y eso ya es mucho. Y es que en este video de Proyectos México, te presentaré la nueva joya de Guadalajara. En los últimos meses hemos estado dándole bastante seguimiento al megaproyecto vertical de Torrel Legend, rascacielos localizado en pleno corazón del distrito Puerta de Hierro en Zapopan, municipio del área metropolitana de Guadalajara. Esta exclusiva y lujosa zona está consolidando uno de los mejores skylines de todo el país, y como si no fuese suficiente la incorporación de Torrel Legend, ahora está por nacer otro gigante. Te presento el proyecto de Torrelac, una torre que puede llegar a ser otro rascacielos más. El proyecto es 100% real, y se está trabajando para hacerlo realidad en un futuro cercano, aunque es verdad que por ahora no se tiene mucha información, puesto que aún se encuentra en una fase de planeación y diseño. Así que es muy importante aclarar que los renders con el diseño que estamos observando puede que no sea el definitivo, ya que es apenas la primera propuesta de Torrelac, por lo mismo podrían ir dándose a conocer más propuestas y más diseños. Ya veremos en el futuro si este será el diseño definitivo de Torrelac, que la verdad luce bastante atractivo, y ojalá este fuese el ganador salvo que existan mejores opciones. Y para darle más veracidad a este proyecto, se sabe que el sitio de construcción será un predio hasta ahora ocupado por unas canchas de fútbol, las cuales están prácticamente detrás de donde se está construyendo Torrelac. Esto significa que ambos proyectos serán vecinos, generando mayor densidad en la zona. Además, según reportan usuarios de los grupos de Skyscreeper Guadalajara, ya empezaron a desmontar las canchas de fútbol que estamos mencionando, por lo que en unas semanas el predio podría estar limpio y listo para las siguientes etapas del proyecto. Más allá de lo que te he mencionado, no se tiene más conocimiento de Torrelac, pero por ahora nos vamos dando una idea de cómo podría ser, y si nos basamos en suposiciones seguramente será un edificio de uso residencial, quizás con zona comercial, de más de 30 pisos y una altura que podría ir desde unos 140 hasta 170-175 metros. Pero mejor dejémoslo ahí, ya que es información reservada, que aún no se conoce, es más, muy posiblemente ni los desarrolladores lo saben aún. Ahora te pregunto, ¿qué te ha parecido este nuevo proyecto de Torrelac? ¿Del 1 al 10 qué puntuación le pones? Deja tus comentarios que los estaré leyendo. Si eres un seguidor de los proyectos en la Perla Tapatía, deja tu me gusta, ya que si este video recibe el suficiente apoyo, próximamente les traeré un nuevo video recopilatorio con los proyectos más nuevos del área metropolitana de Guadalajara. Así que no olvides dejar tu apoyo, suscríbete y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.